No necesito más Solo con tu caminar No se me sobra No es que me sobra No necesito más Solo con tu caminar No es que me sobra No es que me sobra Tú no sabes que yo estoy para ti Siempre que me llames estaré para ti Quiero verte al fin Y contigo yo sentir Tú no sabes que yo estoy para ti Quiero verte así a mí Llámame a mí Se pone suelta en la pista, ma A ella le gusta que le den por detrás Y siempre te la mira Esa mirada felina A mí me atrapa Y a mí me llena Esa chiquita morena A mí me quita la pena Es que me quita la pena Me quita la pena, me quita la pena, mamá Es que me quita la pena, me quita la pena, mamá No necesito más, solo con tu caminar Me basta y me sobra, me basta y me sobra No necesito más, solo con tu caminar Me basta y me sobra, me basta y me sobra No sé dónde andará, dónde se meterá, yo la voy a buscar La amarrare y no la suelto, la amarrare y no la suelto No la suelto, ella me da el calor que necesito Si está conmigo es como mi abrigo, es la mujer perfecta La que me vuelve loco la cabeza Y es que sabe perfectamente, que me vuelve mal de la cabeza Solo con tu caminar No necesito más, solo con tu caminar Me basta y me sobra, me basta y me sobra No necesito más, solo con tu caminar Me basta y me sobra Me basta y me sobra